Música Comienzo este primer partido con Pursu El Chake Y luego luego chato empieza con esa marcadora el marcador es uno al cero Diego Pérez dice donde se encuentran estamos aquí en San Juan Ixtallopan en la alcaldía Tidáhuac Luis Chávez aquí nos comenta que va con Fulcio Ricardo Valle está ahí por eso tengan cuidado para hacer trato amigos Ahí también si pueden si pueden compartan esta publicación para que llegue a más aficionados Aficionados al frontón Hay saludo para Beto Para Beto que nos comenta que va con camello y chatito de Milpalta y nos sigue desde Xochimilco Ahora es Fulcio quien aplica esa tabla para poner el marcador uno igual es Miren que dejada de Que dejada de de furcio, mostrando variedad de tiros, el marcador es 2 al 1 ahí Ruth Chávez nos comenta que va a con furcio ahí furcio tira el 2 aprovechando que Chávez estaba lejos, el marcador es 3 al 1 ahí no se habla, furcio con papayas, el marcador se pone 2 al 3 me la voy a poner por si vienen, por si llega hasta acá la bola ahí furcio atento a ese 1 de chatito y luego se lo castiga con una tabla el marcador es 4 al 2 ahí furcio se pasa bajando esa bola el marcador se pone 3 al 4 Hugo Alarcón nos comenta aquí que va con papayas ahí hace chato de milpalta cambio de pelota y se va a reanudar el partido con el marcador 3 al 4 ahí llega bien papayas esa pelota pero su la bola ya no llegó al frontis, el marcador se empata 4 iguales, recuerden que es el primer partido y se juega a 13 tantos Saúl Plata dice ya no pagó el de hace rato pero a quien se refieren la bola ya no están hui, bueno, no pagó el de hace rato, no pagó el de hace rato y se refieren la bola ya no ahora querían la bola ya no lo ha llegado a nadie ya no quedóредito, recién la bola ya no llegado a nadie Ahí se tiró Se queda medio frontis Ahora camello También tira y papaya Deja esa pelota En el frontis, el marcador es 5 al 4 Ahí le dan la vuelta al marcador Chato y camello Ahora se vuelve a empatar el marcador 5 iguales Jonathan nos pregunta aquí Cómo van los marcadores 6 al 6 Del primer partido Que buen 1 de Furcio Llega bien chato Ahora manda para atrás a camello Pero corta esa pelota Ahora mandan a correr a Furcio Ahí Furcio Se aplica esa tabla Desde la saga El marcador es 7 Al 6 No es cierto El marcador es 6 al 5 Ahí regresamos Con este primer partido Con el marcador 6 al 5 Dominic Tapia Exactamente amigo Apenas es el primer partido El primer partido de la tregua Y el marcador es 6 al 5 José Luis Tolano Nos pregunta Qué es la pareja del momito Hoy va a jugar con Nefas amigo Hoy se van a enfrentar a Abraham Y Chato de Chamisal Ay camello Vuela la pelota El marcador es 8 al 5 Buen tiro de furcio Buen tiro de furcio Marcador 9 al 5 A 13 A 13 La primer tregua se jugó A 13 o 15 En la primera jugada jugaron Cerayo y Mascarita para Mimo Y Carisma gana Gana Cerayo en el bueno No sabemos qué le pasó a furcio El marcador se pone 6 al 9 Balam este es el primer partido amigo Y ahorita van arriba en el marcador furcio y papayas 9 al 6 Ahí papayas baja esa pelota El marcador es 10 al 6 Y ahorita van arriba en el mantador furcio y papayas 9 al 5 Y ahora va a jugar con elro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Llega bien Papayas, ahora le tira la tabla, Furcio llega y ya no entró esa pelota, el marcador se pone 7 a 10 me parece. Ahí esta tabla de chatitos se jala y deja sin posibilidades a Furcio, el marcador es 8 al 10. Sí. Gracias. Gracias. El marcador es 9 al 10, chatito al saque. Gracias. 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 Macri. La capital de Bolivia. Ahí el tiro de Furcio se queda en la chapa, el marcador es 10 al 11. que vamos a personalizar el coaster y ya se va? que no se va a atacar. si regresa a esta pelota, la mano se va a atacar, la mano, la mano se va a atacar. a camello pero hay camello como siempre regresando todo lo que me manden ahí Uriel Romero dice que va con camello con camello y chatón y 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